Catamarca se prepara para mostrarse en Semana Santa a todo el país. Entre las acciones que se van a efectuar con motivo del fin de semana de Semana Santa, habrá representaciones religiosas, visitas culturales y deportes extremos para niños, jóvenes y adultos, además de la denominada cuponera turística, con descuentos que se prevén del orden del 15% en hoteles y 10% en bares para quienes ingresen a nuestra provincia. Esta cuponera turística se va a entregar en la Oficina de Informes Turísticos de la Ciudad Capital en Plaza 25 de Mayo, donde los turistas deberán acreditar con su DNI un domicilio fuera de Catamarca. Entre las actividades previstas por el fin de semana religioso, se prevé el día viernes 18 un vía crucis viviente, también para el día sábado 19 actividades similares en el Paseo de la Fe realizadas por el Ballet Estable Municipal. Finalmente, el día domingo a partir de la hora 20 se desarrollará la Misa Criolla a partir de la hora 22 en el Paseo de la Fe. Estas son algunas de las innumerables actividades que va a desarrollar Catamarca en Semana Santa. Recordemos, en Semana Santa Catamarca muestra sus bondades y turismo a todo el país. Catamarca muestra sus bondades y turismo a todo el país.